Sí, la noticia ya la venimos masticando hace rato. Bien, los vecinos expectantes estamos esperando. Ya empezaron delimitando el predio donde va el tanque. Y hicieron la calle, la apertura de calle. Es todo un trabajo importante hecho. Y bueno, estamos esperando que empiecen con las obras, pero tienen 180 días para el trabajo. Bueno, ¿qué les significa esto? A ver, ¿les va a cambiar la vida, más calidad de vida? Y la calidad de vida de los vecinos va a ser totalmente diferente. Hoy pensá que tenemos vecinos que tienen tachos de 200 litros, donde un camión aguatero les descarga 2.000 litros de agua por semana. Bueno, y de ese agua para todo consumo. O sea, de ahí se toma, de ahí se bañan, de ahí se lava la vajilla. Entonces, la calidad de vida va a ser un cambio importante. Estamos a la mitad del camino. Bueno, hay que, bueno, primero esperar 180 días, que es mucho tiempo. Pero bueno, si lo dictaminaron así, pero bueno, expectante y contento. Contento porque se hizo un camino largo y la primera etapa, que era muy importante, está, ¿no? Gracias a las gestiones del intendente y, bueno, y de Luis, por supuesto. Sí, que no bajó nunca los brazos. Nunca, nunca. Y los vecinos estamos. Poco, mucho, pero estamos. Estamos. Esto es un préstamo que pidió la provincia y repartió a los municipios. La otra etapa, bueno, en noviembre del año pasado nosotros le pedimos al intendente que gestionara para solucionar el problema de la obra de agua. Esta parte cumplió. Vemos la otra parte, veremos cómo lo consigue. ¿Qué se va a hacer ahora exactamente? Ahora lo que van a hacer es una obra de impulsión. O sea, se toma agua de la red de Juramento y Juan B. Justo y se trae con un caño de 25 centímetros de diámetro, agua a presión, hasta un tanque que va a estar en ese predio que está delimitado ahí. Eso es lo que se va a hacer ahora. Después va a haber que llevarla a los domicilios. La otra etapa que falta, que según Obras Sanitarias, en su momento, cuando partió el proyecto, porque este es un proyecto de Obras Sanitarias, de acá, de la ciudad, cuando partió el proyecto en dos, era tan costoso uno como el otro. O sea, que estamos hablando de otros 10 millones de pesos. Para las cañerías del barrio, del proyecto de Obras Sanitarias. Eso es lo que faltaría para llegar con el agua a las casas. Bueno, pero ahí ya hay expectativa, obviamente. Se empieza con esto, se supone que la obra... Sí, sí, sí. Por supuesto, esto es un paso grandísimo. Un paso muy importante, sí. ¿Sabe cuántos vecinos aproximadamente viven en toda esta zona? Y por lo que hablábamos el otro día con Luis, son aproximadamente 160. El tema, lo que dice Luis, con respecto a la segunda parte de la obra, es... Bueno, vamos a ver ahora cómo se encara, porque es una obra bastante costosa para financiar solamente entre los vecinos. Así que, bueno, se verá cómo se va a poder financiar esta segunda parte, ¿no es cierto? No se habló todavía de esto. Y Luis ya ha hecho alguna gestión al respecto y, bueno, ahora la idea es, supongo, que charlar con los vecinos y ver cómo se va a ir resolviendo y, bueno, obviamente, charlar con las autoridades del municipio. ¿Cree que va a ser un impulso para el barrio, al traer el agua, que venga más gente? Y seguramente, seguramente. No es lo mismo, digamos, habitar un lugar donde uno depende de que un camión te asista a abrir la canilla y tener la red de agua, ¿no es cierto?, constantemente. Así que seguramente esto va a ser un impulso para el barrio también. Seguro. Bueno, una vez que se termine con el agua, que obviamente recién empieza, así que va a faltar, ¿después se irá por el gas? No sé por qué se irá después. Es muy importante ahora el problema que hay con el tema garrafas. En el barrio los vecinos están consumiendo aproximadamente 100 garrafas por mes. Hay gente que está consumiendo 6, 7 garrafas por mes. Y hoy no se consigue una garrafa por menos de 150 pesos. Antes ibas a la planta de gas de amarilla, por ejemplo, y durante una hora le vendrían a los vecinos al precio que, según ANSES, tienen que venderla. No existe más prácticamente. Sí, prácticamente no existe, no se puede, o va si ya no hay, o cerraron. Si vas a comprar una garrafa a cualquier negocio de la zona, te la cobran 150 pesos. Siendo que los anuncios son otros. Pero anuncios hacemos, pero nadie cumple con nada. Gracias.